Uva me llama, cuando me llama yo respondo, yo me anda, y si me llama me presento, por eso siempre vengo activado, Serrano y Manta. Es heredero de la estirpe musical de Ignacio Cervantes Caguanac y su compromiso con el arte y especialmente con la música popular, se confirma a través de una agrupación de reconocida trayectoria. Bienvenido al perfil de Ignacio Rubio Cervantes, El Chispa. Activaísimo, Serrano y Manta, y aquí no hay miedo, porque así somos los cubanos, si no caemos nos levantamos. Ignacio Rubio Cervantes, El Chispa, cursó estudios en el Centro Ignacio Cervantes en La Habana, entidad en la que adquiere el título de nivel medio en bajo. Todavía como estudiante participaba en formaciones como cuartetos y quintetos de jazz, entre ellos se cuenta el grupo Sonido X. Su primer trabajo profesional fue con Monte de Espuma, luego con Caribe Expreso, más tarde fue director musical del grupo de Amaury Pérez y finalmente en el de Rojitas.